¿Qué pasa a vosotros hermanos? Pastor Gamaliel desde Mexicali, Baja California transmitiendo la tacita de café transmitiendo la tacita de café una vez más desde Mexicali, Baja California esperando que arribe el pastor Osvaldo a la emisión ahora si el pastor está aquí al pie del cañón las palabras cabalísticas mene, mene, tequel escucha pastor perfecto, vamos a acomodar el equipo bajándole allí saludamos a Hernández Sandoval, Sergio que está viendo el video, Noemí Andrade Gabriela Márquez Héctor Yáñez Aleida Verdugo arrancamos pastor y le doy su cambio adelante un minutico por favor aquí a ver bueno un saludo cordialísimo para todos ustedes mis hermanos gran privilegio poder compartir con ustedes una vez más aquí de Dios de su palabra estamos tratando de acomodarnos lo mejor posible por acá eso tal vez ahora sí pastor aquí estamos felices, contentos, alegres y agradecidos con Dios porque nos permite una vez más compartir su palabra bienvenido usted pastor Gamaliel sí pastor estamos emocionados vamos a terminar el libro de romanos y después vamos a dejar unos dos o tres programas con temas abiertos vamos a ver si los hermanos que están en el Facebook quieren sugerir casamiento, divorcio las bebidas alcohólicas bueno tantos temas pastor que hay y también nuestros hermanos de sello pero después de eso vamos a pasar al libro de hebreos bien pastor dígame qué texto le leo para avanzar porque pretendemos terminar el libro de romanos el día de hoy cambio bueno entonces miraremos de los versículos 10 hasta el versículo número 15 16 exactamente que hay una serie de saludos y de exaltación de cada uno de estos hermanos hay unos que solamente son saludados pero hay otros que como hablábamos ayer son distinguidos por ciertas situaciones y ciertas cosas que ellos hicieron y eso está allí como dice la misma carta a los romanos para darnos esperanza pero para darnos un ejemplo de vida a nosotros así que tenemos que reconocer a aquellos hermanos y voy a ver si me pongo en la tarea de sacar una lista para saludar a mis hermanos de la iglesia y decir reconozco en usted esta cualidad esta y esta cualidad sería algo muy bueno antes que pase aquí porque ya después no puedo leer al pastor hermano Héctor Ñañez bienvenido a la pastora Janet bienvenida a William Martínez bienvenido a Osiel Bernardo todos son bienvenidos aquí a la tacita de café así que pastor vamos a echar una leída versículo por versículo exaltamos cada uno y nos vamos a una parte bien importante que está en el versículo 17 adelante pastor y mi arcaica reina valera dice romano 16 10 saludada apeles probado en cristo andele saludada a los que son de aristóbulo ahorita vamos a comentar a ver como lo habían probado en cristo a apeles saludada herodión mi pariente saludada a los que son de la casa de narciso los que están en el señor a bien conversos también saludada a Rufo escogido en el señor y a su madre y mía miren alguna ancianita no saludada a síncrito y a flejonte y a hermas y a patrovas y a hermes y a los hermanos que están con ellos saludada filólogo mire pastor no existía la filología pero ya había un filólogo ahí ya estaba ya estaba y a Julia a Nereo y a su hermana y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos saludados los unos a los otros con ósculo santo os saludan todas las iglesias de cristo que precioso pastor miren me gustaría escuchar sus versiones y su comentario porque es cierto qué buena práctica quiere hacer usted reconocer los que han trabajado el salario emocional pastor esa frase que la aprendí de usted es importante fíjese que yo tenía recelo contra ese tipo de cosas en una religiosidad exacerbada no 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 la honra y de gloria para el señor no 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 miraba lo sano de reconocer a otros hombres a otros siervos de Dios el trabajo de los pero eso fue antes cuando era muy muy religioso pastor pero vamos a escucharlo bueno pastor permítame saludar a Dora Gutiérrez a nuestra pastora Yanet que dice desde las selvas del Perú nos está escuchando a Jesús Alberto Cárdenas Méndez no sé si es el esposo de una sobrina que está en Venezuela si no tiene los mismos nombres y apellidos a Hernández Sandoval Sergio dice pastores bendiciones estamos retransmitiendo al canal la congregación un saludo para todos mis hermanos a través del canal la congregación donde fui recibido por los hermanos y ahí me mantuve hasta que creemos que en un propósito de Dios estamos en este canal seguimos siendo hermanos amigos compañeros y trabajamos por la misma causa que es el Señor Jesucristo bueno pastor entonces aquí vamos en mi versión el versículo 10 saludes a Apeles que tantas veces ha demostrado ser fiel a Cristo saluden también a todos los de la familia de Aristóbulo en NTBD saluden a Apeles un buen hombre aprobado por Cristo y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo Dios habla hoy dice saluden a Apeles que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo y también a los de la familia de Aristóbulo es decir este hombre había pasado por pruebas por dificultades seguramente persecución o cárcel pero el caso es que demostró fiel y firme saluden a mi paisano Herodión dicen algunos comentaristas que este Herodión era en honor a Herodes el Grande y que era un nieto de Herodes recordemos que el apóstol Pablo Dios lo usó y en promesa dijo que llevaría el nombre hasta la misma el mismo palacio del César y que tenía desde el principio el señor Jesucristo seguidores como la esposa del intendente del administrador y gente como hay un poquito oculto José de Arimatea pero eran hombres de sociedad esto nos enseña que el evangelio no solo es para pobres bueno a Herodión saluden a Trifena y a Trifosa que trabajan en la obra de Dios que bueno fíjese cada quien va siendo exaltado y también a nuestra querida hermana percibe que tanto ha trabajado en la obra de Dios el apóstol Pablo tenía un afecto grande y quien no quien trabaja en la obra de Dios saluden a Rufo se dice que este era hijo de Sireneo el que llevaba la cruz eso es lo que dicen algunos comentaristas que este Rufo era el hijo del que le ayudó a cargar la cruz al señor distinguido creyente en el señor y a su madre que ha sido también como una madre para mí pastor yo no sé si usted ha pasado por esa prueba pero yo comencé el ministerio muy joven pronuncié a ser mi primer grupo blanco campo blanco que llamábamos el grupito pequeño de 17 años y Dios siempre puso y pone una hermana que hace las funciones como de mamá yo le podría decir en cada iglesia Dios coloca una hermana que hace esa función de cuidarlo a uno y yo creo que el apóstol Pablo no fue la excepción saluden a sin crito a flejonte a hermes a patrovas a hermas y a los hermanos que están con ellos saluden también a filólogo y a julia a nereo y a su hermana a olimpas conozco una señora solo una señora que se llama olimpa y a todos los hermanos en la fe que están con ellos saludense unos a otros con un beso santo todas las iglesias de Cristo les mandan saludos yo resumo pastor Gamaliel que toda persona se merece un reconocimiento se merece una exaltación y como hemos dicho un salario emocional cambio amén pastor digo amén es parte de la de una mente equilibrada mi padre cuando yo tenía ocho años empezó a ir con una campaña de lectura me enseñó a leer este libro ya leíste este libro y me acuerdo que uno de los libros que cayó a mis manos por conducto de mi padre fue las reglas de urbanidad de Carreño es el clásico y ahí decía que los elogios son buenos pero que deben de ser verdaderos y que deben de ser equilibrados no deben de ser afectados exagerados y pastor yo miraba mucho en ambientes políticos religiosos y mi padre también se quejaba de ello de menciones como pudiéramos rimbombantes fuera de lo que era natural y no a mí no me gustaba nunca me ha gustado pastor ser alabancioso y mucho menos que me exalten mucho a mí claro si nos gusta reconocimiento pero no tanta verborrea entonces después caí en un ambiente religioso donde toda la honra y la gloria es para el señor pero la persona sigue peleando su gloria de manera oculta y no la realidad es que después descubrí por ejemplo fíjese mi ignorancia muchos años pensaba que no podíamos alabar una persona pero la biblia dice alábete el extraño y también dice de la esposa alábenla en las puertas sus hechos lo que no podemos hacer es adorar los animales alaban a Dios pero no adoran el hombre y los ángeles si adoran y aparte de adorar alaban entonces pastor aquí el apóstol como que está saludando en su debida proporción a cada persona hay unos que han trabajado mucho hay otros que han trabajado menos hay otros que se distinguen por ser amados en el señor muy amado dicen porque porque se entendió con él porque hubo una liga con él no dice que trabajó mucho pero es muy amado entonces cada hermano cada persona tiene su característica y era bueno reconocerla pastor mire que nosotros no hacemos casi mención y estoy por equilibrarme en esa parte todavía más hace unos años le hicimos un reconocimiento público a René García porque ha trabajado mucho mi hermano René conmigo abrazo partido y le hicimos una placa dije a ver si no se siente mal no lo tomó muy equilibrado el hermano muy bien y los hermanos no lo tomaron a mal pero en mis tiempos pastor uy ya están alabando al hombre yo no quiero nada en hablar a ver pastor no le tocó vivir un poquito de esa religiosidad a usted cambio igualito las dos cosas una la lisonja la hipocresía el darle atributos que no tiene reconocimientos que son uno sabe que no son esa me tocó pero también la otra y yo mismo pues usted sabe que la gente se da sus títulos y entonces un día llegó un hermano y dijo déjale a fulano de tal que era mi director que era la persona de mayor alcurnia de jerarquía váyale a fulano de tal que llegó el reverendo y yo le fui respondiendo el reverendo está en los cielos usted es un siervo y di la vuelta y me fui pero se debió a eso gracias a Dios que ahí vamos ahí vamos permítame saludar a Guillermo Martín me elogio a Guillermo Martín que nos conocimos en el año 86 duramos mucho tiempo sin vernos pero ahora a través de este medio está allí y ojo con un gran esfuerzo porque él está en esta hora laburando también a Zulma Jimena Hernández me dice que es desde Cáqueza ese es un lugar donde estuve una o dos veces pero vea como es Dios y siempre tiene personas que lo recuerdan a uno a Juan José Barrera Valencia gracias por estar con nosotros y Ana Lucy Mesa saludos pastor Osvaldo la última vez que oí hablar de Ana Lucy que también la conocí muy poquitas veces traté con ella estaba en Chile no sé si haya vuelto ya a Colombia hay muchas cosas bonitas que uno encuentra en la palabra de Dios me voy a poner en la tarea de sacar la lista y darle el reconocimiento a mis hermanos que han estado ahí en la batalla conmigo lo animo pastor es un poquito que digo trabajito largo pero lo vamos a hacer cambio si pastor hay que hacerlo y llevarse a los líderes al restaurante chino aquí en Mexicali y darle las gracias por su gran apoyo que han tenido todos trabajan para el señor pero nos han apoyado grandemente y a los que nos han estorbado que siempre hay dijo un pastor con una sonrisota en los labios le dijo a un colega le dijo pastor como está la congregación todos trabajando unos a favor y otros en contra pero todos trabajando y con una sonrisota de oreja a oreja bueno a mí me ha ido bien en esta iglesia que abrimos pastor no he tenido muchos problemas con algunos al principio algunos de ellos están otros no están a veces las mentes chocan a veces los ideales las formas de trabajo pero estamos para tolerarnos pastor y estamos trabajando y estamos bien no estamos ahorita en una etapa crítica usted sabe que la iglesia pasa por etapas pero si las he pasado por supuesto entonces el apóstol Pablo saluda por ejemplo a Pérsida amada en el Señor la cual ha trabajado mucho pero de otros no dice no ha trabajado mucho nada más dice han trabajado y está bien es la verdad y luego me llamó la atención pastor donde dice su madre y la mía ya para dejarle el cambio porque siempre como usted mencionaba siempre hay alguna ancianita que es la abuelita de la iglesia y la vemos como una mamá y nos la acercamos con ella ahorita tenemos dos o tres ancianitas ahí en la iglesia muy muy distinguidas entonces el mismo apóstol Pablo se cobijaba ahí mira su madre y la mía que bonito pastor le doy el cambio ojalá me hubiera gustado haber terminado la carta a los romanos con saludos exaltaciones y todo bien bonito pero Dios tiene su propósito y ahora damos un cambio de 180 grados del salario emocional a la solemne advertencia de algo que ojalá no existiera y ahora y que no hubiera existido en el tiempo del apóstol Pablo y son los pleitos son las divisiones son los desacuerdos y son como los que trabajan unos para bien y otros para mal pero todos trabajan la historia que yo sé de un pastor es que llegó a una congregación predicó y todos los hermanos quedaron encantados con la predicación de ese pastor luego lo llamó allí un grupo de hermanos bueno hermano queremos entrevistarlos a ver cómo es su vida a su familia y todo lo demás y entonces preguntan comencemos está casado y claro si yo estoy casado tiene hijos si señor cuantos 10 y se aterra uno de los hermanos y le dice hermanos y todos vivos dijo bueno unos vivos y otros bobos pero todos comen entonces voy a saludar para darle paso aquí al versículo número 17 vamos a ver saludo a Juan José Barrera Valencia a Flores Mila Buriticá en la ciudad de Bogotá a Jorge Araya y nos saluda Flores Mila Valencia diciendo que Dios nos bendiga grandemente bueno su espada de doble filo antigua versión amada aunque a veces tengo unas palabras extrañas para nosotros pero vamos a leer versículo 17 y 18 pastor cambio y aquí está Raví Paster y no me había dado cuenta ahorita le vamos a dar ay 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 le vamos a dar el micrófono dice así pastor mi arcaica Reina Valera y os ruego hermanos que miréis a los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo sino a sus vientres y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples ande pues ahora déjeme a mi vez saludar pastor a los que se han acumulado aquí y le damos paso a usted y luego al pastor Raví desde Antofagasta Jorge Arraya saludos amén Eli Romero un cordial saludo pastores Flor Esvila Buritica Rosy Sánchez está viendo el video Ana Lucy Mesa saludos pastor Osvaldo Miguel Ángel González Ayana está viendo el video Ceci Queen Ah el profe Maneau profe Maneau voy a ir pronto al taller para continuar con aquel con aquel proyecto vamos a comprar el primer equipo de refrigeración y tenemos aquí al mejor profesor de Mexicali pastor si no de toda la Baja California oyendo la tacita de café un saludo profe Maneau Francisco Bustamante Urayana desde Chile Adriana La Bonita Distrito de Barones de Tijuana Ricardo Ibarra Zulma Jimena saluditos mi pastor desde Caqueza Trinidad Andrés Fugi Morales Eno García un saludo para el pastor Eno colaborador con los encuentros con los testigos de Jehová Germán Cervantes un gran discípulo amante de la escritura Israel Martínez y son todos los que están aquí pastor bueno pastor pues cierra la carta diciendo cuidado por los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apártense de ellos pastor creo yo que se refiere a ver qué opina usted a la doctrina práctica cuando dice escándalo está haciendo referencia en el contexto inmediato a cuando estaba diciendo si a tu hermano le es gravoso que tú comas carne o bebas vino no le pongas tropiezo a tu hermano la palabra escándalo es tropiezo me acuerdo haber hecho alguna investigación allá en mis tiempos de estudiante aunque nunca he dejado de ser estudiante de la biblia el escándalo viene de una palabrita griega escandalón que era simple y sencillamente amarrar una correa de un árbol enterrar la correa y cuando venía la caballería tensar la correa y amarrar para que cayeran era hacer tropezar eso es un escándalo de ahí viene la raíz o la palabra a veces se usa como sinónimo escándalo o tropiezo entonces parece que se está circunstibiendo o refiriendo a la doctrina práctica a las recomendaciones por eso dice ustedes son obedientes a reserva de su comentario pastor escucho su versión y su comentario y a ver si abrimos cabina para que rabí pastor y los de sala también comenten cambio bueno entonces voy a leerle las versiones aquí la tele dice queridos hermanos le ruego que se fijen en los que causan pleitos en la iglesia ellos están en contra de todo lo que ustedes de todo lo que a ustedes se les ha enseñado apártense de esa gente porque no sirven a cristo nuestro señor sino que buscan su propio bien hablan a la gente con palabras bonitas pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden la ntb dice y ahora mis amados hermanos les pido algo más tengan tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes de las que a ustedes se les enseñaron manténgase lejos de ellos tales personas no sirven a cristo nuestro señor sirven a sus propios intereses con palabras suaves y halagos engañan a gente inocente dios habla hoy hermanos le ruego que se fijen en los que causan división y pone tropiezo aquí hay más división y tropiezo en contra de la enseñanza que ustedes recibieron apártense de ellos porque no sirven a cristo nuestro señor sino a sus propios apetitos y con sus palabras suaves y agradables engañan el corazón de gente sencilla ojalá uno pudiera decir esto es solo una advertencia mis hermanos y no una vivencia tristemente es una vivencia siempre existe el que quiere dividir porque mientras que dios suma y multiplica el diablo divide y resta es lo contrario mira allí siempre está el que siguiendo allí el significado de la palabra tropiezo está para tumbar está para estorbar está para hacer caer y que le ponen peros a la enseñanza yo pasé por una experiencia donde hace una reunión bueno nuestro trabajo esta semana va a ser de esta y esta manera por esto y esto y esto y estábamos en un segundo piso bajan al primer piso y uno de los líderes decía no eso que dijo el pastor no es así es por esto y por esto y echaba abajo todo de esto está hablando la palabra de dios así que yo creo que aquí está bien traducido claro pidámosle al pastor al pastor Sergio que nos comparta y por supuesto a todos los hermanos de sello porque pues recibimos un llamado de atención por haber pasado y no haberlos tenido en cuenta así que sean todos bienvenidos pastor Gamaliel estoy atento para escuchar a mis hermanos mientras tomo aquí el delicioso café colombiano a ver pastor Sergio no sabemos si está disponible ahí está en sala pero vamos a ver si logra entrar le dejamos el cambio pastor haga un por favor algún comentario sobre reconocer a los que han trabajado en sus diferentes niveles y sobre los que causan escándalo y tropiezo a la doctrina que habían recibido los romanos adelante pastor cambio vamos a ver pastor bendiciones mis hermanos y escuchándolos atentamente desde el comienzo del programa y muy interesante lo que ustedes decían que no hay que guardarse la alabanza bien dada al hermano que trabajó hay que reconocerlo a los compañeros eso es muy bueno es un aliento porque no se lo diré si son personas tienen también sus emociones y esto los alienta a seguir fieles al señor por eso cuando usted hablaba de no tener miedo de alabar a alguien cuando es correcto tampoco no ser verdadero la alabanza yo estaba preparando una alabanza para ustedes decirles que son de los más cultos de conocidos lo cual realmente dentro de esa vida del cielo lo cual jamás había experimentado luego me quedaba un alabo demasiado demasiado grande y no correspondiente y bueno dije voy a bajar los niveles no sea cosa que se embanezcan y ahí ya me agarró la vieja escuela no alaban a nadie no sea cosa que se embanezca y caiga en lazo del diablo pero bueno y aquí creo que está el equilibrio hablando en serio el equilibrio está el pastor en identificar a los hermanos que trabajan bien y no negarles ese alabo ese aliento a cada uno de ellos miraba aquí en la biblia textual algunos datos que Trifén y Trifosa son nombres de esclavos así que pueden ser que sean hermanos que trabajaban y eran esclavos también y cuando manda saludos a Rufo y cuando manda a la casa a saludar a Síncrito y otra vez pasó lo mismo de Flegonte o Flegonte por la guía de Gato y hermano hay varios hermanos que saludan pero cuando mayormente saluda a la casa a los que viven en la casa muchas veces eran esclavos eran hermanos que eran esclavos y estaban trabajando en la casa de su amo y tenían un buen testimonio que es que maravilloso pero el equilibrio está me parece amados hermanos en que este mirar identificar a los que causaban disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido en Roma seguramente había paisanos y había judíos también cerrados que rechazaban y criticaban al apóstol Pablo como todo había pasado o en varios lugares había ocurrido así que había que tener mucho cuidado de identificar también a los que causan disensiones y escándalos contra doctrina que vosotros habéis aprendido mire esto dice dice que hay que apartarse de ellos porque los tales no sirven al Señor mire nuestro Jesucristo sino a sus dientes dice la palabra más original hablaba de dientes no solo a sí mismos sino a sus dientes o sea que hacen todo por algún beneficio propio para satisfacerse ellos a sus estómagos sus entrañas o todo en beneficio de ellos ¿no? como lucrando con esto y esto ya estaba ocurriendo en aquellos tiempos si usted observa la carta a los tesalonicenses la primera y la segunda habla de los que andan desordenadamente los que andan aquí para allá de casa en casa y ni trabajan y no son ejemplos ¿no? estos tales que a veces dicen vivir por fe sí, en realidad viven por fe viven por fe de otros así que alejarse es muy contumente en esto me parece el apóstol Pablo porque esto dice que con suables palabras y bendiciones engañan y bendiciones dice aquí engañan los corazones de los simples y aquí aparecen los simples que otra vez parecen los consejos de proverbio ¿no? los simples los indoctos no hablan de los necios sino de los simples de los que desconocen y estos sensuales por supuesto siempre atrapan a aquellos que son simples todavía que no conocen e ignoran la doctrina cristiana por eso lo importante y lo contundente del apóstol es enseñar los principios en esta carta absolutamente los principios más tremendos de la doctrina cristiana para que todo lo otro que se pueda sobre edificar encima no esté torcido ¿no? el perito arquitecto acaba de tomar bien las medidas y uno de los principios que uno entiende es que nada que yo pueda hacer va a darme la salvación o quitarmela no es un esfuerzo propio personal esos son los principios Dios buscando al hombre todos estamos bajo pecado son todos los principios que nos acaba de dar esta carta que nos mantienen en un equilibrio correcto y eso creo que está mencionando aquí algunos ignoran esto y pueden ser atrapados por grupos que practican cosas del antiguo testamento que se vuelven a la ley otros que tendrían replicando humanismo filosofía otro tipo de ciencia como la psicología y entonces caen en estas filosofías huecas o legalismos que son el desequilibrio ¿no? y algunos detrás de esto aprovechan y lo hacen para su propio dientro o sea para sacar dinero y estar bien en luz económicamente no sé si esto pasa por allá por el centro de América y por el por el norte de América pero por aquí se sabe de bastante bendiciones hasta aquí dejo mi comentario cambio y pasa pastor si pasa en México y también pasa porque creo que es parte inherente de la naturaleza humana ¿no? ah cuántos relatos pudiera yo hacer aquí me acuerdo de un hermano que cuando tomé una iglesia me mandaron estaba yo recién casado me mandaron a pastorear acá en la Colonia Robledo y decía hermanos vamos a hacer una reunión para esto y decía se levantaba el hombre yo no estoy de acuerdo la primera vez dije pues lo voy a platicar con él voy a conocerlo pero luego a ver hermanos vamos a juntar una cooperación para ayudar a tal persona y otra vez yo no estoy de acuerdo no dije ya es un mal ya es un mal que tiene el hermano necesito visitarlo explorar su mente porque son dos conceptos distintos y él no está de acuerdo entonces y pastor siempre se levantaba y decía que no estaba de acuerdo no era malo pero tenía ideas pero conocí también lobos rapaces pastor lobos rapaces me llegó un evangelista un supuesto misionero evangelista que pues yo lo recibí como se recibe un siervo de Dios le di la predicación predicó muy bien predican bien y cantan bien sí recuerdo que iba a un a un país de Centroamérica y yo dije vamos a darle una buena ofrenda a mi hermano que se aliviane decimos los mexicanos yo me quedo en casa pastor como frijolitos él va de paso vamos le di seis mil pesos pero pasó un año volvió a llegar y esta vez yo no tenía muchos recursos para darle y cuando le di mil pesos que es lo que le damos normalmente a un predicador local que nos visita alguien de aquí se enojó se enojó y empezó a decir que yo era muy tonto porque tenía mucha gente que yo debería vivir mejor que debería tener mejor carro que no les exigía a los hermanos que no exigía los diezmos que él me había estado observando y que así no iba a levantar yo cabeza y empezó pastor no pues rápidamente lo puse en su lugar era un lobo rapaz estaba sirviéndose a su vientre no sé se me pasó pastor ahí la como dicen sus versiones en cuanto al vientre pero rabí pastor lo dijo es están trabajando para beneficio propio después me enteré que había hablado con varios pastores incluido el tesorero tratando de persuadir los que le mandaran a él apoyo sin mencionarme nada a mí verdaderamente pastor hay lobos rapaces que trabajan para su propio beneficio cambio ojalá uno pudiera decir que solamente se da en ciertos lugares pero parece ser usted lo dijo ya que eso está inherente en el ser humano que eso es parte del ser humano tratar de buscar ese beneficio propio aquí la versión TLA dice buscan su propio beneficio la NTV dice buscan sus propios intereses y Dios habla hoy sus propios apetitos utilizan palabras suaves agradables por allá creo que leí una una versión lisonja son lisonjeros es decir lo que pensaba hacer el pastor serio con nosotros pero el señor los reargulló a tiempo dijo no aunque después nos dijo que no que era para que nosotros no nos autoexaltáramos bueno vamos a darle paso a otros hermanos que de pronto quieran participar la aurora córdoba un saludo cordialísimo a carina dios los bendiga rogelio martínez Arnulfo Gutiérrez yagis lópez dios los bendiga y le siga dando sabiduría amén pastor le doy nuevamente el cambio para que usted invite a los hermanos de sello porque no se me ha podido olvidar que nos hicieron una corrección no nos dejaron participar y eso pues está mal hecho vamos a corregirnos cambio bien hermanos de sala de radio integral ya escucharon al pastor Osvaldo queremos que se expresen queremos que saluden que pregunten que comenten el micrófono es vuestro hermano por lo menos tres participaciones adelante cambio vamos a leer pastor la reacción tenemos a nuestros hermanos de sala está Anis Setroc Al Maldonado Danixa Rodríguez el embajador del reino Julio Leticia Luis Luis Agavarri hay varios pero no se animaron esta vez pastor bueno esta vez no se animaron pastor así que seguimos adelante estos no sirven al señor nuestro Jesucristo sino a sus vientres y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples pastor esta persona que le digo solamente mire no no quiero quemar a nadie no estoy diciendo nombre estoy diciendo la verdad pero con suaves palabras después que se fue me contaron no llegó a mi casa lloró lloró que él vivía en miseria que él tenía mucha necesidad y que no lo habían apoyado y que y que si él mandara su diezmo para allá pastor con lágrimas pero conmigo se enojó y me me trató de de tonto porque no levantaba la plata como él como él pensaba que debería levantar yo la plata no me dijo usted aquí mire el carro que tiene y yo allá en centroamérica tengo un mejor carro que usted no pastor no lo aguanté mucho lo puse en su lugar como de modo para eso somos pastores no podemos huir delante del lobo tenemos que enfrentar así que pastor le leo el verso 19 porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros más quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal a ver pastor a ver esto me interesa porque la tacita de café es la parte práctica del evangelio como voy a ser yo sabio en el bien y simple en el mal en este contexto lo escuchamos cambio bueno aquí TLA dice todo el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios y eso me hace muy feliz que lindo que uno pueda decir de una iglesia todo el mundo sabe de su obediencia quiero que demuestren su inteligencia haciendo lo bueno y no lo malo en la TLA luego en la NTV dice pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor eso me llena de alegría quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de maldad Dios habla hoy dice todos saben que ustedes han sido obedientes me alegro de su actitud y quiero que muestren sabiduría para hacerlo bueno pero no para hacerlo mal así que pastor cada texto tiene su su razón tan bonita y dice mire ustedes son conocidos por ser gente obediente y eso me alegra en gran manera pero ojo siempre habrá una lucha entre el bien y el mal muestren sabiduría como haciendo lo bueno sean sabios dejando lo malo no hagan lo malo y eso va a estar cada día haciendo que ustedes sean bien conocidos es decir el evangelio es algo sencillo es algo practicable es algo para vivir cambio mire como como sirven las versiones pastor y ahorita vamos a pedir la opinión de Rabin Paster me gustó la última me voy a decantar por la última mi arcaica y viejita Reina Valera porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros más es decir como que le responde no más quiero como diciendo hay un pero hay un problema no quiero que hay sabios en el bien y simples en el mal decía simples en el mal pero su última versión pastor lo entendí como diciendo así métale cerebro métale corazón para hacerlo bueno pero no le meta sabiduría ni cerebro para hacerlo mal o sea simple su última versión por favor y luego hago un comentario y a ver que opina Rabin Paster cambio esa versión Dios habla hoy y dice todos saben que ustedes han sido obedientes me alegro esa actitud quiero que muestren sabiduría para hacer lo bueno pero no para hacerlo mal sean inteligentes sean sabios en lo bueno pero no muestren en lo malo allí esa esa capacidad cambio sí pastor porque usted sabe que hay contextos inmediatos lejanos y cercanos y en el contexto allá Santiago otro apóstol nos dice cuidado porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto cuando hay envidia amarga pastor qué ambiente tan feo cuando le metemos colmillo para hacerle guerra a un hermano para hacerle guerra a un compañero a algún ministerio no dice Pablo no para hacerlo bueno métanle coco métanle capacidad para lo malo sean simples no 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 le echen mucho dejen pasar porque somos terribles los seres humanos pastor una frase venenosa bien colocada no fíjese que hablando de esto solo para hacer referencia a una práctica tan común allá en mis tiempos cuando se decía parte del servicio es la acción de gracias y a veces que pasaba el la hermana resentida con su esposo con razón o no pero resentida pasa vosotros hermanas estoy aquí para darle gracias al señor por la vida por la salud usted sabe el estereotipo de entrada pero luego empezaba con su veneno pero con bendición oren por mi esposo porque el muy ingrato me hizo esto me hizo lo otro la exponía públicamente y le metió coco empieza con una bendición y avienta su veneno pues no no faltó el esposo que se levantara a contestarle pastor haciendo uso del micrófono oígame no tuvimos que empezar a enseñar a los hermanos oiga si va a pasar las gracias no se queje no aviente tierra no sea venenoso no le meta veneno al asunto y es lo que está diciendo aquí sabios en el bien pero simples en el mal bueno así lo capto pastor que opina cambio yo le llamo astucia no sé si esté bien aplicado y ahora muy temeroso de tener ahí al pastor sergio a rabia pastel porque se complica la astucia es esa capacidad esa inteligencia para hacerlo malo y se utiliza y se utiliza muchísimo de esa manera también supe yo cuando vamos a orar por el pastor Gamaliel que supe que andaba por ahí haciendo malas cosas y como que dicen dicen porque yo no que tal y dejan allí el veneno la cizaña todo el tiempo 45 años hace que conozco al señor siempre se encontrarán personas así y los otros orando señor ella o él o uno contra el otro señor quiero que bendigas a mi hermana y todo el mundo sabe que es chismosa que hace esto que hace aquello y realmente no es una oración sino es una denuncia pública ahí es donde se está utilizando un un conocimiento o una forma para hacerlo mal el apóstol Pablo dice no usen esa esa capacidad y ese conocimiento para hacerlo no 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 más bien hagan lo bueno distínganse por hacerlo bueno y eso es muy importante cambio a ver David Paster escuchamos su comentario de Romano 16 19 vamos a a poner aquí para que salga al aire su comentario adelante el pastor Sergio espera cambio vamos a ver si logra si me van espero que se escuche bien si estoy muy de acuerdo creo que si ustedes lo miran bien ya que ustedes vieron un programa tan hermoso y largo como el analizando el libro de proverbios aquí van a ver la misma los mismos consejos la misma métrica y creo que la forma original que llevaba la escritura aquí era lo simple ser sabios en lo bueno y simples en la maldad o sea inocentes simple tratar de hablar de inocentes por eso mire que lindo dice que era notorio la vida de ellos no éramos una vida notoria este o sea que todos conocían realmente el testimonio que ellos tenían se gozaban dice en él por la obediencia que ahí no sea notoria todo o sea que todos realmente reconocían la obediencia de ellos así que me gozo de vosotros pero aún quiero y aún quiero que seáis ¿se acuerda? por esto está mandando la carta la apóstol que está llevando el tema realmente maravillosamente en esta carta pero quiero que seáis sabios aún más sabios mire en el bien y simples en el mal si estoy de acuerdo con la idea de simple de no aprender el mal no va a ser como que uno ignora el mal como lo simple que no lo desconoce o sea porque uno puede ser sagaz otra versión dice sagaz para lo bueno pero puede aprender rápidamente las cosas malas aprenden rápido como otros logran algunos éxitos temporales lo cual no quiere decir que sea un éxito delante de Dios entonces yo recorriendo el país a veces con tres pastores un poco desanimados dijeron sí pero fulano o mengano hizo esto y le funcionó y no importaba si lo que hizo era bíblico no importaban los medios importaba a veces el objetivo que se había logrado y creo que a Dios sí le importan los medios así que por más que veamos alguien con algún programa o algún digamos método que aparentemente le funciona pero sabemos que detrás hay realmente engaño y hay intenciones de engañar a la gente o bautarla por más que ese método haya funcionado aparentemente para él tenemos que hacer como que lo ignoramos como que no lo conocemos como que ignoramos eso y simples y más que simples como decía la palabra ahí ser este alguien que como si desconoce inocente en cuanto se te da no copiar aquello sino ser sabios en la verdad en lo que hemos aprendido y en el fundamento creo que está por ahí ¿no? las ideas estoy muy de acuerdo con las versiones también bastante blandas que respetan la idea principal del apóstol ¿no? que él hablaba de los vientres de estas personas y hablaba de sus propios apetitos ¿ve? tanto sean espirituales como emocionales o físicos y aquí también hablar de simples está hablando de alguien que que prefiere ignorar este de la maldad eh ahí está pastor y si retrocedemos al contexto inmediato al verso anterior dice aquellos los engañan con suaves palabras y con bendiciones mire que astutos ¿eh? apártense de ellos es como que están relacionados los dos versos es decir no copies la astucia de ellos por eso le dicen que se aparten porque si no pastor Osvaldo el que con lobos anda ahuyarse enseña claro pero también el que con sabios anda eh sabio será por eso estoy con usted y con Sergio espera y esto no es una alabanza desmedida es la verdad cambio eh me llama la atención que la palabra simple no es como en algunos por ejemplo en Colombia es insípido es algo es algo que no tiene sabor que no tiene contenido que es más bien como como insignificante que no no pero dice y me me llama esta atención de la NTB la traducción dice tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor sirven a sus propios intereses con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente decir lo que decía allí el pastor Sergio esa simple es como el inocente como el que no está contaminado como el que no está ya corrompido pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor eso me llena de alegría quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo ojo inocentes en cuanto a toda clase de mal uno si mira aquí crítico dice al fin ser inocente es para que lo engañen a uno fácil o es fácil para que lo engañen y me pide que siga siendo inocente de toda clase de mal es que no hay nada más bonito que el corazón de un niño y la Biblia dice que si nosotros somos como niños pues habrá problemas con Dios entonces que bueno que uno pueda estar libre de de esa malicia porque es que la malicia es muy tremenda y dañina que bueno aunque como alguien que se quejó y entonces el que lo estaba aconsejando le dijo mire usted tiene una una opción usted puede ser dragón y hacer que todo el mundo le tenga miedo o puede ser paloma y saber que usted es vulnerable a cualquiera le haga daño que quiere al dragón le tienen miedo y a la paloma ternura amor y quieren estar al pie de ella pero la paloma es muy frágil y es factible que le hagan daño entonces lo pensó bien dijo prefiero ser paloma antes que dragón bueno el apóstol Pablo estaba diciendo sean palomas antes que dragones cambio ah pastor excelente excelente comentario porque el señor dijo aquí yo os envío como corderos en medio de lobos ser astutos ser pues prudentes como serpientes y mansos como una paloma así ahí está parece como que es el mismo planteamiento que le parece hay luego del resultado pastor si hace esto y el dios de paz quebrantará presto a satanas fíjese pastor que importante es leer la biblia de forma gramaticalmente correcta porque tiene una i y cuántas veces he visto que mucha gente saca de contexto hermano el dios de paz quebrantará a satanas si señor pero si hace lo que dice arriba si hace lo que dijo antes por eso dice y el dios de paz quebrantará presto a satanas debajo de vuestros pies fíjese pastor cuando somos inocentes en el mal es como decir el señor va a pelear por ti te lo va a entregar a tus pies te lo va a poner a tus pies el señor quebrantará presto o sea de forma rápida satanas debajo de vuestros pies la gracia del señor nuestro jesucristo sea con vosotros como leen sus versiones pastor antes de que se nos acabe el tiempo cambio ese es como el que me dijo estoy en una batalla digamos que cuerpo a cuerpo con satanás y lo felicito y no pues ahí estoy en esa batalla mire la clave es la siguiente sometase a dios resista al diablo no lo ataque solo resista y el huirá pero mucha gente quiere luchar sin someterse a dios voy con la versión así el dios de paz aplastará pronto a satanás bajo los pies de ustedes que nuestro señor jesucristo les dé su gracia eso lo dice dios habla hoy en la tele dice así el dios de paz pronto vencerá satanás y lo pondrá bajo el dominio de ustedes que jesús nuestro señor siga mostrando su amor ya en la mtv dice el dios de paz pronto aplastará satanás bajo los pies de ustedes que la gracia de nuestro señor jesús sea con todos ustedes mire que hay aquí como una promesa dice satanás ha estado a ustedes amargándole la vida pero sepa que dios lo va a aplastar y les va a permitir que ustedes estén encima de él estén satanás esté bajo los pies de ustedes así que algún día se van a dar ustedes la que es que se llama eso como el el se van a dar el lujo de poder aplastar a satanás lo tengo bajo los pies pero es dios quien nos lo pone allá y no nosotros cambio y la cultura pentecostal acelerada pastor aquí tengo pisado tapisado 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 pisado 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 tapisado no es asunto de palabras es asunto de obedecer la palabra de dios y pastor este tema es bien interesante porque no está diciendo de los demonios está hablando de satanás el padre de la mentira allá porque satanás es otro nivel y es otra es otra está hablando de la guerra contra el padre de la mentira no contra los demonios no en la profundidad de tu espíritu pastor le dejaremos el último comentario a Javi tenemos cinco minutos no terminamos o quiere terminar porque lo demás es es relativamente sencillo de comentar qué le parece cambio no tenemos al pastor y ese privilegio pues sé que está en algún lugar donde es un poco más fácil o le arreglaron ya el internet así que permítame antes de ir saludar a Aurora bello saludo cordial a Lorena Gallego Cortés y dele la entrada al pastor Ravi a ver qué nos dice lo escuchamos pastor su comentario del verso aludido cambio las palabras cabalísticas para que salga el pastor mene mene probablemente ya no esté en línea el pastor no ya no está pastor cayó bueno no está pastor avancemos entonces ya que Ravi no pudo participar en este último comentario vamos a avanzar le leo os saluda Timoteo mi coadjuntor y Lucio y Jasón y Sosipater mis parientes yo Tercio que escribí la epístola os saludo en el señor saludados a Gallo mi huésped y de toda la iglesia saludados a Erasto tesorero de la ciudad y el hermano cuarto la gracia del señor nuestro Jesucristo sea con todos vosotros amén mire pastor los saludos de sus compañeros no de ahora de los que estaban con él hacia allá y el que puede confirmar o según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos se refiere a la entrada a los gentiles manifiesto ahora y por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe al solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre amén lo escucho pastor durante estos dos minutitos cambios le voy a leer la es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia les envía saludos Erasto el tesorero de la ciudad y también el hermano cuarto tal como expresa la buena noticia en ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes los gentiles un plan que tuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo pero ahora tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado ese mensaje se ha dado a conocer a todos los gentiles en todas partes para que ellos también puedan creer y obedecerlo a él toda la gloria sea para el único y sabio Dios eternamente por medio de Jesucristo amén pues pastor creo que hemos una vez más vencido una meta alcanzado una meta lo hicimos con con el libro de proverbios y ahora con la amada carta yo amo la palabra pero tengo preferencias por ciertos libros y una preferencia bien grande es por la carta a los romanos hemos alcanzado la meta esperamos que Dios se glorifique porque toda la gloria y la honra para Dios todo que él nos use que él nos permita hablar de su palabra y que nos dé el privilegio de utilizar este medio pues yo nunca lo creía nunca lo soñaba nunca lo esperaba pero Dios es bueno que se dé ese milagro que desde ustedes de Mexicali a miles de kilómetros mucha gente me pregunta pero como es que hacen ustedes eso y es más como así que por decir algo el pastor Sergio está en Argentina Danixa está en Panamá una hermana está en España otro hermano está en Estados Unidos otro en México otro en Colombia y como hacen eso pues yo tampoco lo entiendo como funciona pero lo usamos eso se llama fe pastor Gabaliel ese tinto hoy me supo muy bueno y aquí desde Cali en una lucha nos llovió ayer hubo muertos aquí en la ciudad de Cali dos personas mayores y se perdieron carros y digamos se inundaron los carros se salió de cauce algunas aquí le llaman quebradas algunas riachuelos fue bastante fuerte 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 el invierno y eso nos tenía pensativos todavía estamos en ajustes con la emisora transmisores toda esta cuestión pero gracias a Dios yo pensé que hoy no lo lograbamos tenía mis dudas pero dije no vamos a ensayar y Dios fue bueno fiel como siempre así que mañana estaremos aquí para que Dios nos ayude a tratar algún tema ojalá al terminar los hermanos a través de ellos nos hubieran permítame saludar a Ibernes JB saludo cordial desde Cali, Colombia saludo cordial abrazo fraternal y un Dios les bendiga a todos Pastor Gamaliel dos anuncios Pastor mañana tendrán las hermanas la emisión con ojos de mujer con el mismo tema a la misma hora y el segundo anuncio es que desde el mes siguiente desde mayo en adelante ya no transmitiré en mi Facebook la tacita de café ni los demás programas sino lo transmitiremos desde Radio Integral México Colombia suscríbase a ese canal de Facebook porque de ahí saldrán las emisiones en vivo finalmente saludamos veamos a ver si llegó alguien más pastor Ivette JB Karina LQ está viendo el video Joel Neblina Osvaldo Arias Isabel Valtierra Omar Guijarro Lidia Vega Rufina Alvarado Aurora Ampello Ramón Ramón Gómez Dios bendiga a todos nuestros hermanos pastor Osvaldo tendremos tres programitas de tema abierto así que si alguno aquí en la emisión de Facebook quiere sugerir algún tema que toquemos antes de entrar al libro de Hebreos pónganos la nota ahí y también lo mismo para los hermanos de sello mañana a la misma hora pastor la salida musical Dios les bendiga muy buena tarde hola doña bueno güey